Padre quiero amarte, tocar en tu corazón Y yo dérame a tus pies Más cerca quiero estar Señor y adorarte con todo que soy A ti rendirte, gloria, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Señor, necesito de tu mirar Oír los latidos de tu corazón Y yo dérame a tus pies Toda mi alma te desea a ti Y con todos los ángeles cantaré Y yo canto, gloria, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya 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 Wow Wow Wow